inicialmente todos me dijeron que no que no iba a ser posible que me vendieran el terreno que está al ladito de la casa que acabo de comprar en japón pero parece ser que el universo tenía unos planes diferentes planes a mi favor porque en este episodio te quiero contar cómo es que ahora me están vendiendo sin ni siquiera yo pedirlo el terreno que está al ladito de mi casa en japón ojalá te puedas quedar hasta el final a escuchar todo el chismecito domo aimides y estás escuchando japón para tu corazón en su tercera temporada bienvenida y bienvenido de vuelta si llevas tiempo por aquí conmigo y mucho gusto si vas llegando esto es japón para tu corazón podcast un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves pedacitos de japón para tu corazón si vienes acompañándome en este podcast sabrás que ha sido toda una muy bonita travesía esto de comprar mi primera casita mi primera aquí a en japón que por cierto muchas gracias por acompañarme en esta bonita travesía ha sido como yo creo que aún un eslabón un milestone en mi vida así es que estoy muy contenta de poder compartir esto contigo y ahora con el terreno pues mucho más muchas gracias por siempre acompañarme por tus palabras de aliento por tus comentarios que siempre me llenan de energía y también que recientemente he estado recibiendo comentarios de gracias por hacer estos episodios acerca de la casa en japón porque varios me han dicho me has dado como ilusión yo también he soñado con mi casita en japón me da mucho gusto recibir estos mensajes ojalá te sigan sirviendo pues como referencia para tu casita en japón también pero bueno vámonos al tema que es este terrenito de al lado y ves que ya te he contado pues de mi amiga de la gente kumiko san que a fuerza quería cerciorarse de decirme pues puras cosas malas de esta casa de esta akia que ella misma estaba vendiendo y una de las cosas que ella me dijo o sea las primeras veces las primeras veces que hablábamos era acerca del terreno de al lado desde un inicio me dijo el terreno de al lado va a ser complicado que lo compres va a ser complicado que te lo quieran vender me dice ay mi escúchame por cierto tiene una voz diferente verdad me decía ahí misión escúchame el terreno del lado pertenece al vecino de la casa de enfrente y el vecino de la casa enfrente pues es una pareja muy complicada me decía me decía que eran complicadísimos estos señores me decía hay mis am este señor le grita a la gente cuando pasa enfrente de su casa me dice es una persona con la que no hay que meterse y para todo esto por el terreno de al lado y por esta casa de este vecino pasan sistema hidráulico pasa el sistema séptico pasa también los cables de luz todo eso pasa por debajo de la casa de esta familia así es que pues recomiendo que pienses esto de esta casita que quieres comprar porque va a ser complicado me decía va a ser complicado que estés pidiendo permiso a cada rato para entrar a su terreno para hacer reconstrucciones y pues va a ser complicado que te venden el terreno porque no se lo quieren vender a nadie me dijo en ese entonces o sea te estoy hablando de marzo que estábamos entablando nuestras primeras conversaciones kumiko san y yo así es que desde un inicio como que pues sabía lo que le entraba sabía que te iba a tener vecinos medio cringe medio complicados que yo le decía kumiko san pues no pasa nada pues yo vengo de un mundo pues un mundo diferente yo he pisado por todos lados me he topado con vecinos buenos me he topado con vecinos pues no tan buenos y pues son vecinos o sea no hay ningún problema le decía y kumiko san pues por fin accedió a venderme la casa que está bueno ese chisme también escúchalo el episodio de kumiko san y como pues entablamos la relación después también ya te conté de cómo pues compré la casa en la oficina de kumiko san así es que kumiko san toda una aventura escucha esos episodios pero lo que te estaba contando en el episodio de hoy lo que viene del terreno es que desde un inicio kumiko san me dijo que el terreno de al lado iba a ser súper complicado que me lo vendiesen porque le tenían como con mucho cariño súper protegido ya sabes desde generaciones atrás me dice ahí me va a ser complicado o sea que sepas a lo que te metes y pues qué crees pues no le hice caso como ya sabrás y compré la casa compré esta kia pero dicho y hecho o sea lo primero con lo que me ve porque ves que empezamos ya con la reconstrucción a mi amigo que también fue es todo un episodio en kawasaki san seguro te acuerdas de él mi amigo kawasaki san me ha estado ayudando pues a traer contratistas traer el de la luz el sistema hidráulico y todos y cada uno de ellos ha dicho necesitamos permiso del vecino tú crees ah y yo ya sabía lo que me iba a meter pero o sea que a cada contratista que traes te digan necesitamos permiso del vecino escrito si se puede necesitamos este inclusive me han dicho o sea escarabar en el terreno del vecino mejor cómpralo y como ir a sabiendas de que pues es una familia complicada que no te va a querer vender el terreno que ni siquiera te va a dejar pisar el terreno para que los contratistas entren pues en un inicio fue como un tantito desalentador pero qué crees todo esto tiene un final bonito resulta que para para desfortuna pero quizás para mi fortuna yo no sé la suerte el destino el buen ya te he contado esta palabra en japonés en los episodios pasados te lo dejo abajo en la descripción también pero para todo esto resulta que los vecinos no son tan complicados resulta que los vecinos son re buena onda tú crees unas cosas raras en japón pero a ver escucha escucha que está bueno el chisme resulta que este vecino según el que le gritaba la gente y la esposa que también según esto era súper complicada acaban de fallecer tú crees acaban de fallecer hace hace poquito inclusive cuando yo compré la casa cuando yo adquirí la casa me contaron que pues la señora el señor ya había fallecido pero la señora estaba en el hospital y ahora resulta que los dos los el vecino complicado la pareja en los que viven enfrente los que son dueños del terreno de al lado ya ya pasaron a una mejor vida ya pasaron a descansar tú crees resulta que que los hijos son súper accesibles que son inclusive amigables abiertos a una conversación y parece ser que sí le tienen cierta estima a varios terrenos que están bajo su nombre pues por generaciones y donde inclusive tienen un cementerio familiar pero qué crees el terreno que está justo al ladito de mi casa porque parece para todo esto estos cuates estos nuevos vecinos míos son dueños de muchos terrenitos hay al ladito pero el terreno justamente específicamente el que está al ladito de mi casa que te digo que es un terreno planito verde atrás está en las montañas pero ese terreno no tienen absolutamente nada y tampoco le tienen tanta estima tú crees entonces me voy enterando de que están abiertos porque pues para todo esto mandé a kawasaki san pasó kawasaki san este en mi nombre a preguntarle si podían entrar unos contratistas y pues una cosa lleva a la otra y parece ser que nos van a vender el terrenito del lado tú crees y para todo esto es una sorpresa para mí porque tanto cómicos a la gente bienes y raíces kawasaki san los vecinos inclusive cuando conocí a varios vecinos el día que compré la casa en el día que fui a comprar a perdón a ver la casa porque he ido varias veces pues todas esas veces es un pueblo chiquito me topado con gente me han presentado a los vecinos y todos y cada uno de los vecinos con los que con los que han hablado conversación han dicho es la casa que está al lado de la familia problemática y sí pues al parecer tenían fama estas personas pero resulta que pese a la fama que tenían son amigables son son accesibles y están abiertos a una conversación abierta una conversación inclusive de venderme un terreno que ha estado en su nombre por generaciones de verdad me siento súper afortunada de poder adquirir ese terreno estoy súper contenta una pues porque le va a facilitar la vida a los trabajadores que tenga yo porque ahorita tengo un montón de gente o sea está el del gas está el de las tuberías de agua está el del sistema séptico yendo yendo a ver pues cómo está el sistema actualmente que mantenimiento necesita entonces estoy súper agradecida de que todos van a tener como más paz mental de que no están pisando propiedad de vecino y que tienen como el pase el acceso y que pueden maniobrar ahí pero también estoy como me siento muy afortunada de tener esta dicha de de poder entablar una conversación con una familia que se supone que desde generaciones han estado como un poquito un poquito más cerrados al diálogo a la conversación y el mensaje de este episodio es la reflexión que tenía tantas ganas de compartirte el día de hoy es que no te quedes con el primer no con el segundo no porque en esta vida la gente te va a dar pues su opinión su punto de vista como fue en este caso o sea te lo prometo vecino que conocía vecino que me decía ay me que desafortunada situación en la que te has metido pero resulta que pues quizás tú poniendo tu experiencia propia te puedes percatar de una situación completamente diferente y este este ha sido mi caso seguramente puede ser tu caso no te quedes con el no no te quedes con el primer segundo tercer cuarto no el chiste en esta vida siento que es buscar el sí o inclusive dejarte llevar dejar que las cosas fluyan porque pues fue mi caso yo no no es que le estuviera tocando la puerta a estos vecinos ni que estuviera preguntando así de vecino por vecino a ver quién me hacía el favor de labor de convencimiento con los vecinos porque me vendiesen el terreno ya sabes o sea a veces las cosas fluyen simplemente hay que estar pues dices que lo que emanas atraes no así es que simplemente siento que es estar emanando esta buena energía y este pues angelito que tienes este cami que tienes lo que le quieras llamar tus ancestros en mi caso porque eso es lo que queremos en mi familia pues a veces nos nos protegen y puede ser que la vida te siga sonriendo si tú le sigues sonriendo a la vida y este es el mensaje que tenía yo para ti en este episodio esta reflexión de cómo estoy comprando el terreno del lado de mi casa en japón es un sueño de verdad hecho realidad estoy súper contenta de poder compartir esta etapa de mi vida contigo si te soy honesta todavía sigo sigo en crédula porque de verdad fueron tantas personas que me dijeron que en él que no iba a ser posible que vendieran el terreno del lado que yo bueno por cierto o sea apenas di el enganche aún estoy pues ya sabes que es todo un trámite no el té de la buena suerte ya te conté sellito por aquí sellito por allá cuenta billetes por acá apenas di el enganche que por cierto esta vez lo hice en una transferencia electrónica no lo tuve que llevar en cash pero pero si te voy actualizando poco a poco espero que no por grabar este episodio se me se ve la situación esto ya está en diálogo ya fueron a medir el terreno porque lo están como remidiendo o sea en el mapita que tienen el cómo se le llama la medición que tienen del terreno es ya de bastantes ayeres atrás así es que lo están remidiendo estamos también cambiando el tipo de terreno porque el terreno este que estoy adquiriendo está fíjate que está registrado como si fuese un terreno agrícola un terreno dedicado a la agricultura que sólo lo puede comprar una persona que tiene un permiso de agricultor como de campo de campo como que se enfuele español pero haz de cuenta que en japón existe un permiso especial para las personas que se dedican a la agricultura y personas que se dedican al campo estas personas tienen como permiso comprar un terreno como pues un poquito más económico siempre y cuando tengan su permiso vigente que para esto que le tienes que estudiar son machotes de libros hay como hay niveles pero si tú puedes hacer que te echen la mano a que cambien el nombre del terreno es el tipo de suelo de suelo agrícola de suelo de agricultor a otro tipo o sea ya sea residencial o lo que tú quieras que hay como un terreno tipo comodín que lo puedes usar tanto pues como para tu jardín para cultivar como tus propias verduras o para construir cosas que es a lo que le estoy cambiando yo súper súper eficiente si te echan el paro ahí los de los de la administración eso en lo que damos ahorita luego te cuento cómo termina esta situación pero por lo pronto yo estoy súper ilusionada como súper entusiasmada súper contenta súper agradecida con esta vida y pues te quería contar el chisme el mensaje de hoy es no te des por vencido con el primer no que te den ojalá te haya gustado este episodio ya sabes que pronto te traigo los updates en la actualización de cómo va la reconstrucción de mi casita en japón porque está bueno he mentalado de tantas cosas he aprendido tanto con con mi amigo kawasaki san con su equipo ya me ayudaron bueno ese chisme te lo cuento después hasta aquí el episodio de hoy espérate el próximo episodio que también se ve buenazo te voy a contar de cómo va la la reconstrucción del tejado el techo el suelo todo esto súper bonito de cómo es una casita viejita en japón cómo es esto de restaurar restaurarla si es que ojalá no puedas acompañar en los próximos episodios también recuerda que japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante otaku de la cultura japonesa para que te lleves pedacitos de japón para tu corazón ojalá te haya gustado este episodio muchas gracias por escucharme hasta aquí me harías el día si me ayudas compartiendo escúchate los episodios también de cuando conocí a kawasaki san por suerte también de los episodios con kubiko san porque siempre fueron pues unos rounds bastante bastante buenos muy interesantes muy enriquecedores de la cultura japonesa porque te cuento del hanko del té de la buena suerte buenísimos esos episodios también pasa a escucharlos es todo por hoy muchas gracias nuevamente te veo muy pronto esto fue japón para tu corazón podcast また遊びに来てね bai bai